Petro estarán aprietos por culpa de Maduro. Con el conflicto de Guyana, Nicolás Maduro recurre a la estrategia del enemigo externo para aumentar el sentimiento nacionalista en Venezuela. Maduro pone sus ojos sobre Guyana, entre otras cosas, porque es un país con grandes reservas petroleras. Petro enfrentará una encrucijada a la hora de definir de qué lado se declarará Colombia. Bogotá, 9 de diciembre de 2023. A unos días de terminar este 2023, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció a modo de advertencia sobre una peligrosa maniobra que está a punto de embarcarnos en un problema geopolítico de dimensiones que aún no han sido calculadas. En el video editorial que publicó en sus redes sociales, la senadora manifiesta que, en su evidente desespero por seguir atornillado en el poder, el narcodictador venezolano Nicolás Maduro se inventó un conflicto con Guyana, apelando a la vieja estrategia de recurrir al enemigo externo para aumentar el sentimiento nacionalista. Cabal mencionó también el otro atractivo que el exequivo tiene para Maduro, quien ha puesto sus ojos en Guyana porque es un país que proyecta una de las economías de mayor crecimiento en el mundo, y se espera que su PIB crezca 25% este año, tras haberse expandido al 57,8% en 2022. Para 2027, planea producir 1,2 billones de barriles diarios, lo que convertiría en el mayor productor de petróleo de América Latina. La encrucijada que plantea Cabal consiste en que los colombianos terminaremos involucrados en esta disputa, puesto que Petro deberá definir si está con el dictador, si se declara neutral o si defiende la soberanía de Guyana. Lo anterior sin perder de vista que los terroristas del ELN y PAD que hacen presencia en Venezuela serían parte integral de esta confrontación en favor del dictador Maduro. La pregunta es, ¿qué hará su amigo Petro? La senadora María Fernanda Cabal finaliza su editorial con una alerta a los colombianos, porque Petro, siguiendo el ejemplo de Maduro, ya empieza a inventar enemigos externos, con la clara idea de borrar del mapa lo que queda de democracia.